¡Sé esa historia de inspiración para futuras generaciones! ¡La que nos dará más razones para celebrar! ¡Conviértete en el héroe de alguien que sueñe ser como tú! ¡Sé un ícono en tu comunidad! ¡Convierte las recetas de la abuela en un legado! ¡Sé ese nombre que todos recuerden con orgullo! ¡Deja huellas imposibles de borrar! ¡Sé el motor de inspiración para otros! ¡Hazte notar! ¡Sé la prueba viviente de que los sueños se cumplen! ¡Tu historia puede cambiar el mundo! ¡Celebremos nuestra herencia hispana! ¡El futuro lo escribes tú! ¡Tú! 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 ¡Tú!